Él salió perdiéndose, siempre hay uno que sale perdiendo, yo no perdí nada, tengo mi vida como si siguiera con él. Con lo que parece ser una enorme sonrisa en el rostro, Maki admite que ella dejó literalmente en la calle a Juan Soler tras su divorcio. Han pasado poco más de dos años desde que Juan Soler y Maki tomaron la decisión de divorciarse, pero es hasta ahora que a Maki le está cayendo el 20 de que su ex marido ya no quiere nada con ella. A mí me fue muy bien, Juan es muy generoso conmigo y yo tengo una vida espectacular, pero él perdió. Bajo la frase que dice, te vas pero no limpio, Maki admitió en el programa Netas Divinas que Juan Soler fue el que más perdió en su divorcio opuesto a su consideración. El actor al haber tomado la decisión de irse, a él no le quedó más remedio que indemnizar a su ex esposa. Él se tuvo que ir sin sus hijas, sin su familia, a un departamento más chiquito, a vivir otra vida. Maki dijo que a raíz de su separación ella se está dando la gran vida, obviamente a costillas de Juan. Ella sigue disfrutando al máximo de las preciosas y hermosas playas de Miami, donde vive al lado de sus hijas, a las cuales por cierto Juan también les tiene que dar una jugosa compensación. Porque él me dice, quédate con todo, yo digo, no, 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 vamos a, ¿sabes? Es como, no, no es un buen negocio. Mientras Maki vive en una lujosísima casa, Juan Soler vive en un departamento tipo de interés social. Maki admitió que Juan tiene que lavar su propia ropa y que ni siquiera tiene espacio donde tenderla o guardarla, ya que al parecer ni tiene repisas. Con unos ojos repletos de actitud diciendo, aquí yo fui la ganona. Maki todavía se atrevió a decir que los divorcios son un muy mal negocio. Esto porque la repartición de bienes no es justa. Pero a ver, ella se llevó el mejor pedazo de pastel. A Juan Soler apenas le tocó un pedacillo de betún. Y ella se llevó el pastelón completo. Algunas personas han mencionado que Maki está sacando todo esto a relucir, ya que ella no soporta que Juan Soler esté feliz de la vida con una nueva pareja. Y que ella ya no la toma en consideración. Se dice que Juan Soler tiene una nueva novia y de mucho billete. Según lo filtrado por la prensa, Juan anda con una funcionaria pública de alto nivel. Diferentes medios de comunicación ni siquiera han querido revelar su nombre. Porque saben que las consecuencias han de estar gigantes. Aunque por ahora Juan Soler no ha mencionado si él tiene algún plan grande a futuro con su pareja. Lo cierto es que muy a pesar de Maki, el actor está increíblemente bien. Pero a ver, no hay que sentirnos mal por Maki. Ella está feliz de la vida con todo el dinero que está recibiendo. En diferentes ocasiones medios de comunicación han captado a Juan Soler en castings. Tanto de Televisa como de TV Azteca. Trabajo es trabajo. Al actor lo único que le interesa sí o sí es trabajar. Esto porque sí le tienen que dar un dinero a la Maki y a sus hijas. Maki no tiene ninguna preocupación encima. Bueno, tal vez ella se pregunte, ¿ahora qué más le voy a hacer a Juan para que me dé más lana? Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.